Estamos atrapados 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 Gracias por ver el video Envolva el mármol de tu piel Y sube al tigre que escondes en tus ojos Nancy Guarda bien las llaves de los armarios Planifica bien, planifica bien Nancy Que esconde tus ávidos ojos Nancy Nancy Sentirse sabiamente, hábilmente Coquetees con el terror Tienes al tiempo de tu lado Seguridad en tus manos Nancy En los salones de Casa Blanca No hay globos terráqueos que mirar Nancy Nancy Que esconde tus ávidos ojos Nancy 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 Seduces sabiamente, hábilmente Coqueteas con el terror Nancy Que esconde tus ávidos ojos Nancy, Nancy, seduces hábilmente, hábilmente, coqueteas con el terror Que esconden tus sabidos ojos Nancy, Nancy, seduces hábilmente Hablemente, coqueteas con el terror La voz de un profeta desde un televisor Predice apocalipsis que estallan en trasnoche Yo prometo algo en sueños Misas de vencidos intentan detener imposible Pero hay ejércitos de fe en mi corazón No necesito Dioses Solo tu luz Dame tu luz amor No necesito Dioses Solo tu luz Solo tu luz Solo tu luz No necesito Dios Solo tu luz Dame tu luz Dame tu luz Solo tu luz No necesito Dios Dios No necesito Dioses Solo tu luz Solo tu luz Solo tu luz Dame tu luz Solo tu luz Solo tu luz Solo tu luz Solo tu luz Dame 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 tu luz Entonces caminando juntos sobrevivimos la invasión y aunque vuelva la luz mala tendré su amor De una nueva edad de piedra comienza la reconstrucción Algo estalla sin romperse mi corazón Amor nuclear, siento un amor nuclear 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 Gracias por ver el video. 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 No ves, no ves. Nosotros somos combustible, no ves, no ves las ciudades ardiendo Oh